Don José Blandón. Buenos días, Fernando. Buenos días. Amanecido usted hoy más sabio que nunca. No, menor. Hombre, si usted quiere leerse un buen libro, le hace El Proceso de Kafka. El Proceso de Kafka. Y si quiere leerse otro, en la misma línea le hace El Libro de Benito Pedro de Galdós, Miao. Que lleva en la misma categoría. Cuando usted queda detenido, queda en un laberinto de procesos y no entiende qué está pasando. Y no entiende qué está pasando, ni por qué. Y entonces, hay una gente hoy que está detenida en Panamá. Está nuestro amigo Ricardo Francolini. Y entiende que está preguntándose, ¿por qué estoy preso aquí? Hay todo un entramado de conspiraciones a margen del proceso, que el procesado no se entera. Entonces, si vivimos en un mundo casquiano. Totalmente. O con Orwelliano, una realidad que no tiene explicación. Bueno, léaselo. Muy a tono para estos momentos que estamos viviendo en Panamá. Pero bueno, vamos a hablar de muchas cosas. Ayer me estaban mandando unas grabaciones, Fernando, de discursos del general Torrijos. Hola. Voy a ver si puedo hacer un, no soy muy experto en esto, pero tengo por aquí un discurso de Omar Torrijos. Que me gustaría que la gente del PRD, que dice, los veo con el moco caído, sin brújula política, volteara un poco la mirada hacia su historia reciente. Y no sientan espanto, hombre. Y no sientan espanto, sino que se llenen las mochilas de razones, porque sobran las razones. Entonces, para ser militante, no le aparece en un momento como este. Escuchen a Omar Torrijos. ¿Se escucha? El gobierno, están haciendo una obra gigante, se llenando de frente, contra los dos enemigos más grandes que puede tener la humanidad. El imperialismo, presente ahí, 14 vasos, ahí están presentes y me están oyendo. Me están oyendo. El imperialismo presente en 18 vasos. El imperialismo, aunque tengan 28, 32, 34, jamás arrediarán el deseo de independencia que tiene este pueblo. Omar Torrijos, en una concentración, y fíjense lo que decía Omar en ese momento. Hablando en medio del proceso negociador, decía Omar Torrijos, es la historia, para complementar un poco lo que estaba tocando, es la historia en el momento en que el petróleo subió, ¿se acuerda? Y de 6 dólares pasó a 35, y entonces estábamos en medio de una recesión. Hay una manifestación grande, y él habla que estamos negociando. Y dice, aquí, se refiere, estamos a la plaza 5 de mayo, y allí al lado hay 14 bases militares norteamericanas, 21 mil hombres bajo las armas, con todas las armas del mundo, amenazándonos a nosotros. Y ahí estaba el dirigente de este proceso, de la última generación que nos entregó el canal libre del colonialismo, y luego diciéndole, y no le tenemos miedo. Y estamos desarrollando dos batallas, decía Omar Torrijos en este discurso, la batalla internacional, por la liberación del sistema colonial en Panamá, y la batalla local. Y habla de la producción, y dijo, no podemos hablar de bajar los costos, si no hay más volúmenes de producción, lo demás es un engaño. Entonces, a mí me gustaría que la gente del PRD, ese es el Torrijos, que le está hablando a ustedes, y que yo veo que a ese hombre de ese valor, de esa, porque hay que tener mucho valor, porque está hablando, siendo él un militar, teniendo ahí al lado, no esperando una intervención, estábamos intervenidos, había 14 bases militares, todo eso que usted conoce por el Cogway, Howard, todo eso, era un enclave militar de la máxima tecnología para ese momento, y a él le estábamos enfrentados. Después de ese discurso, los señores de la zona del canal, pasaron por Farallón, los aviones Phantom, a baja velocidad. Y usted tiene que ver el ruido, ahora que usted dice los ruidos de la invasión, eso hace un ruido espantoso, porque son supersónicos. Claro. La respuesta de Omar Torrijos frente a eso, fue autorizar a Noriega, para que se pusieran, algunos explosivos, frente a la policía de Balboa, ¿es el que usted ve ahí frente? ¿Dónde está la policía ahora? Está ahí. Y le pusieron, y cuarros norteamericanos volaron por los aires, explosados, y entonces negociamos con ellos que bajaran, la intensidad. No Phantom más sobre, no Phantom más sobre, para ellos, no más explosivos. Esa fue esa guerra, para la gente del PRD, para que se le recargue la mochila, ¿no le parece? En todos los aspectos era esa. Era una guerra permanente, y nadie le tenía miedo a nadie, ni ellos a nosotros, ni nosotros a ellos. Estábamos negociando, con guantes de seda, puño de hierro. Pero con puño de hierro. Así es que la vida. De manera que, para ustedes que están así, medio alicaídos en el PRD, divididos, debieran sentirse orgullosos, de su origen. ¿Y por qué le hablo de esto? Usted que es un hombre, que conoce la historia de España, entre otras cosas al detalle, España está viviendo, su crisis política más grande. Sí. Más grande, y cada día se profundiza más. Miren lo que está pasando, en el Partido Popular, con la corrupción. Se lo está comiendo vivo. Pero ha dejado inmovilizado, al Partido Socialista, que se ha quedado sin banderas. Y si usted va a Francia, los dos grandes partidos, el gaulismo, a través del Republicano, y el Partido Socialista, el francés, desaparecieron. Y estamos en manos, salieron de... Estamos en manos, de un neo, muchacho joven, un neo conservador, y una radical de derecha, nacionalista. Mire por dónde está. ¿Y cómo estamos en Panamá? Un PRD sin brújula, con una historia reciente, de la que deberían sentirse orgullosos. Pero están peleándose entre ellos, migajas, sin tener una concesión estratégica, de lo que está ocurriendo en el mundo. Entonces, no tenemos, en ninguna área, dirigentes que tengan la capacidad, de levantar la mirada, y ver todo este, complejo escenario, que se está dando, pero sobre todo, la capacidad de transmitirle, a sus membresías, una visión del futuro. Esto explica, en gran medida, el alejamiento del PRD, del origen, del verdadero origen, y la razón de su existencia, lo ha llevado prácticamente, a su liquidación. Como partido, aunque formalmente lo exista, y lo que mantiene, a un partido vivo en Panamá, que es el cambio democrático, son los ataques, del gobierno, a la dirigencia de ese partido. Y por eso que el cambio democrático, sin tener, todavía una ideología, de combate, frente a todo lo que está ocurriendo, o una estrategia, frente a todo lo que está ocurriendo, tiene en sus manos, una cosa que lo empuja, que es el ataque permanente, del gobierno, a cambio democrático. Y ha denastralizado al PRD, como partido de oposición, porque no se sabe lo que es. Y la guerra interna, que hay en ese partido, el enanismo intelectual, para virar, lo que está ocurriendo, en esta nueva lucha, que se abre, los obliga entonces a ellos, a estar mirándose el ombligo, y está hablando tonterías. Si en medio de esta, usted ha visto algún pronunciamiento, por ejemplo, frente a declaraciones, el mayor se veía. No. Graves problemas que estamos pasando. Algún pronunciamiento, frente a la poca efectividad, de la justicia. O frente al problema, del transporte público. Ayer, usted vio lo que pasó ayer. Un bus, que da la vuelta en el, en el, en el, sobre, eso es el elemento más claro, de anarquía, que puede tener una sociedad. Pero, una hora más tarde, un busito, piratas estrella, contra un, ahí en, en Veracruz, accidente brutal, hay como dos heridos. Dos heridos. Entonces, si usted se fija, en el transporte público, reina la anarquía. Los semáforos, no funcionan. Para su padre, para su madre. No hay una visión estratégica. Ya había el presidente en Chile, diciendo que, va a haber el problema de, en Chile. Ustedes recuerdan que en Chile, casi se cae, Bachelet la primera vez. Por, por el, por el Transmilenio ese. ¿Por qué? Porque lo diseñaron, sin una estrategia, y tuvieron que echar para atrás. Y Chile casi se levanta. Bueno, nosotros tenemos un sistema, de transporte público aquí, que tiene trazos, estratégicos bien hechos. Por ejemplo, el metro, uno y dos, constituyen dos elementos, importantes, para mejorar el transporte público. Pero no hay una estrategia, de transporte público, que nos permita varias cosas. Por ejemplo, tener un sistema, de inspección vehicular, que sirva. Porque aquí le tomo una foto a usted, y ese carro va para adelante. Aquí hay carros, transportes, transporte público, transporte de, 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 de camiones, con, con, ¿cómo se llama? Con revisado, vuelto, una, etcétera. ¿Cómo pasaron el revisado? Digo, los bolquetes, los que tienen placa. Sí, los que, los que no tienen placa tienen. Entonces, hay un desorden, usted ve cada vez, cada rato ahí en el, en el puente de, centenario, como se queda en una lomita, porque tienen revisado, frujos. Tenemos un transporte público coexistiendo, uno ilegal, con uno legal. El ilegal, con la libertad para ir a toda marcha, a la competencia en ruta, es decir, aquellos que no tienen ninguna línea, de cómo deben conducirse, van a matándose por ahí, esos piratas, que ya no son piratas, son corsarios, porque tienen patente de corso. Tienen permiso. Es más, nada más les falta que lo hagan nobles. Entonces, la ilegalidad, se ha tomado el transporte público, yo pregunto, ¿dónde están los partidos políticos, para un planteamiento estratégico, frente a él? Y tenemos una dirección, de la autoridad, de los transportes, ATT, totalmente, incapaz de entender, el problema conceptual, del transporte público, sin la capacidad, de entender, que no es un problema, nada más de la línea 2 del metro, hombre, los semáforos no funcionan, hay más cantidad de vehículos, que de carreteras, y siempre va a ser así, mientras el transporte público, sea ineficiente, tenemos un sistema, el transporte público, está en manos de todos, y en manos de nadie, y además, hay miembros, de los estamentos, que son dueños, de taxis, y de buses piratas, entonces, la ilegalidad, se ha tomado el transporte, ¿por qué le traigo este tema? Coge este tema, tan importante, para explicarle, como un partido, como el PRD, incluso con el panameñismo, con un poco más de historia, en cuanto a, a tiempo, constituido, no han podido establecer, mecanismos de comunicación, con el pueblo, y estamos discutiendo, necedades, necedades, en un mundo, de alta complejidad, pero además, le voy a decir, la razón, por la que necesitamos, tener una visión estratégica, a raíz de este, de discurso, del general Torrijos, nosotros recuperamos, nuestro principal, recurso estratégico, que es el canal, claro, y cambiamos, ese complejo, militar, inoperante, para la economía panameña, por un complejo, industrial, eficiente, para el mundo, y de un millón, novecientos mil dólares, que nos pagaron, los últimos años, los norteamericanos, el canal, está aportando, este año, pasado, aproximadamente, mil quinientos millones, de dólares anuales, el canal, en manos panameñas, ha aportado más, que todo el tiempo, que lo tuvieron manos, los Estados Unidos, pero lo más importante, que es aporte directo, el canal, constituye, el motor, principal, de la economía panameña, pero no es el único, y hoy, el canal, está en manos, de una dirección, que no tiene tampoco, una visión estratégica, de integrar, ese canal, al servicio, de la economía panameña, sino, una visión, muy restringida, del tránsito, de vehículos, de barcos, perdón, y no hay un planteamiento, estratégico, para mirar esto, hoy, cuando ese canal, pasa a manos, de nosotros, hemos podido crear, mayor riqueza, cuando Torrijos, hablaba de esto, él quería, que esa riqueza, fuera mejor distribuida, pero hoy, la riqueza, mi querido amigo, no está mejor distribuida, está peor distribuida, porque los más ricos, son los más, se hacen cada vez más ricos, y los más pobres, sigue siendo más pobres, aquí está este problema, de los impuestos, ¿quién está pagando, los impuestos, los ricos, no, en la clase media, como lo decía, Fran de Lima, ayer, la que está pagando, los impuestos, e incluso, los impuestos inmuebles, estamos discutiendo, pendejadas, porque estamos, engañando a la gente, en un debate, que no es el debate, correcto, al liberarse, de esa energía, colonial, para convertirla, en energía productiva, de la nación, Panamá experimenta, desde el año 90, el Producto Interno Bruto, nominal de Panamá, era cerca de 4 mil millones, hoy, 27 años más tarde, es de 57 mil, millones de dólares, mire el cambio gigantesco, a través de muchas administraciones, y la administración Martinelli, fue la que digamos, llevó la cosecha más alta, del crecimiento sostenido, Panamá tiene un crecimiento sostenido, desde hace más de 12 años, en positivo, el PIB se duplicó, del 2001, al 2010, 11, eso que significa, que esa liberación, generó, esta, pero este desarrollo, ha generado nuevos problemas, estratégicos, para nuestra sociedad, para los pobres, pero no veo, ningún compromiso, de los dirigentes políticos, de complicidad de clase, con los más necesitados, no, es una especie, de clientelismo, asfixiante, te doy un televisor, y votas por mí, pero en vez de darle una idea, para que luches por el país, te doy un televisor, para que seas mío, entonces, necesito que tú seas bruto, necesito que tú seas ignorante, el militante político, que cree en la transformación, hace que cada uno, de los ciudadanos, sea un ciudadano útil, inteligente, participativo, creativo, con conocimiento, que lea, que estudie, que se forme, pero el que no quiere eso, el que quiere mantener, la población engañada, la población, para ser manipulada, hace lo que está pasando, en el país, entonces, estamos a punto, de crear, una especie, de implosión política, que arrastre, lo logrado, en el plano económico, estructural, en donde se requieren, reformas, que permitan, una mejor distribución, de la riqueza, sin caer, en el populismo vulgar, que destruye la riqueza, entonces, quedaríamos como Venezuela, en donde, bueno, si, repartimos la riqueza, y nos volvemos, todos pobres, no, lo que nosotros necesitamos, es crear, mayor nivel de igualdad, y para eso, necesitamos, una dirección política, que no sea determinada, por las fuerzas económicas, del país, sino, que tenga, la intelectualidad, de entender, que tanto, los empresarios, como los trabajadores, son fuerzas fundamentales, para el desarrollo, pero no, navegar, a favor, de la corriente, de los más ricos, para ser los más ricos, siempre que me hagan a mí, el nuevo rico, no, lo que necesitamos, es, que el rico, siga siendo rico, pero que la distribución, que se genere, de la riqueza, sea mejor distribuida, en qué, en educación, en salud, en formación, en creación de más empresas, de más empleo, de mejor calidad de empleo, bueno, esas son las cosas, que ha perdido el PRD, y me refiero a ellos, porque, he visto una, punta tan violenta, y tan poco, creativa, y cuando recibí, estos, correos de, de las alturas, que me hicieron llegar, del extranjero, para que sepan, gente que tiene, más admiración, por Torrijos, y me lo hicieron llegar, una parte, panameños, pero la mayoría, me lo hicieron llegar, de España, nuestros amigos, del partido socialista, que se ven reflejados, en el desastre, y decían, hombre, ojalá tuviéramos hoy, un Omar Torrijos, en España, y estos, muchachos nuestros, aquí del PRD, hablan de Torrijos, y no conocen, las cosas, que Torrijos, se enfrentó, que no son las de hoy, pero hay un método, de dirección, que es el compromiso, que requerimos, los panameños, y panameñas, no solamente es PRD, cambios democráticos, panameñistas, la sociedad civil, en general, para elevar el debate, de esta idiotez, de descalificación, permanente, de conformarnos, con hablar mal, en las redes sociales, sin militar, en la vida social, de hablar, de la pobreza, con indicadores, falsos, o de limitar, la capacidad de información, lo que le hablabas ayer, y los prometidos deuda, le quiero decir, al tribunal electoral, que no existe, en la ley electoral, ninguna causal, que le permita a ellos, impedirle a Ixos, hacer las encuestas, en Panamá, porque las normas, que están puestas ahí, son normas, para de comunicación, solamente, para que ellos se enteren, pero han tomado, una decisión, de restarles a ustedes, la capacidad, de tener otras alternativas, de información, y eso es una violación, a sus derechos fundamentales, pregunto, ¿qué han dicho, los partidos políticos de esto? Nada, porque esta es una violación, de la libertad de expresión, la más sagrada, después de la vida, de la libertad, de expresión, ¿por qué? Porque es la libertad, usted tiene el derecho, está informado, nosotros tratamos, usted tiene el derecho, a pensar diferente a nosotros, a nosotros no nos preocupa, lo que nos preocupa, es que si usted no piensa, pero nuestro pueblo, si está pensando, que lo que nuestro pueblo, no tiene hoy, para poder dirigir la coyuntura, es dirigentes, comprometidos de verdad, en la transformación, casados, con complicidad de clase, con los más necesitados, con casados, no casados con el dólar, no, casados, con las necesidades, de la gente, porque la gente rica, también tiene necesidades, necesidades intelectuales, necesidades de un transporte útil, usted cree que, una señora, de alto nivel, o de bajo nivel, que vaya por este pueblo, esta ciudad nuestra, con tanto problema, de tránsito, y la gente haciendo negocio, con los cupos, usted cree que eso, a la gente rica, no le molesta, que es lo que ellos quieren, tener un bienestar, no solamente es de riqueza, sino de paz, esta es una ciudad, que se está volviendo caótica, y termino con esto, hoy, fíjate, que este sábado, se cumplen los, los 100 días, del señor, el señor Trump, con una agenda, en la que él no ha podido, y no ha sido capaz, de llenar, las cosas que él prometió, que no se enciendía, porque creía que esto era, una sociedad anónima, y se olvidó de la complejidad, que es el mundo político, su propio partido, no lo respalda, en muchas cosas que él ha hecho, se encuentra el mundo, frente a una gran, gran posibilidad, de confrontación, y aquí hay, agencias internacionales, empujando la guerra, y en vez de nosotros, levantar nuestra voz, por la paz, estamos empujando, la voz, por la guerra, en Venezuela, hay una virtual guerra, en Brasil, hay una virtual guerra, acabo de leer, las últimas noticias, de Argentina, el crecimiento, de Argentina, en este primer trimestre, de trimestre, ha caído, ha caído vertiginosamente, mire lo que está ocurriendo, el crecimiento, en general, en nuestra América, apenas alcanza el 1%, con 3% de inflación, de cero, apenas, crecimiento neto, y hay países, como Brasil, que tienen crecimiento negativo, como Argentina, que van a echar rumbo, a una recesión, como Venezuela, que está en el caos, nada para darle, algunos ejemplos, sin hablar de nuestra región, centroamericana, inmersa en cantidad de problemas, termino diciéndole, o nosotros levantamos la mirada, mirando hacia atrás, lo que hicimos, y nos nutrimos, de esa experiencia, para construir, el futuro, con el presente, y eliminamos, estas barreras de odios, y de guerrillas, infantiles, para buscar, una serie, de consensos, que nos permita enfrentar, con éxito, dentro de unas semanas, estará aquí en Panamá, la OCDE, pidiendo, cuentas a Panamá, y a cinco o seis países, de la región, que van a estar aquí con nosotros, va a ser Panamá, a la sede regional, es que frente a eso, es que tenemos que tener, una posición firme, como nación, porque ahí se decide, el futuro de nuestro, en ese mundo transnacional, donde las finanzas mundiales, quieren e intentan definir, el camino de nuestros pueblos, y hay que tener voz nacional, teoría nacional, patriotismo, para no dejar que ellos, nos quiten, los recursos que a pulso, y con sangre, nosotros conquistamos. Así es. Gracias.